Es un accidente que pudo haber terminado en una tragedia. Ocurrió en San Pedro Isclahuaca, en la región de los Valles Centrales. En este lugar, dos niños resultaron con severas lesiones luego de que el conductor de un volteo se impactara contra un domicilio particular, el que usted ve en pantalla. Esto en San Pedro Isclahuaca, muy cerca de la capital del estado. El percance ocurrió la tarde de este martes en la privada 5 de mayo de la colonia Loma Grande. Preliminarmente, se informó que el conductor del volteo perdió el control de la unidad y se impactó contra esta humilde vivienda. Dos menores de edad, afortunadamente, salvaron la vida pese al destrozo que se registró en su vivienda. Uno de los menores resultó con una fractura en el pie. Por ello, al lugar arribaron paramédicos quienes le brindaron los primeros auxilios. Corporaciones policíacas tomaron conocimiento del caso y aseguraron la unidad de carga pesada y se desconoce hasta el momento si el conductor fue o no detenido.